¿Para 5 te queda una memoria? Pues quizá ya está sacando fotos Yo te digo que tienes cosas Yo me sé las 5 ¿Para que te la sabe uno? No podía dejarlo Y después trae el asuelo Estas al tiro y la hacen así Pues lo que más te gustaría la traen ¿No? ¿Como al bosque? No, eso la ha caído No, eso es la cuestión de seguridad Ojalá que quede, quede, quede La voz como ya está ¿Cuál? Lo agrega el segundo ¿Y lo cortan más? Liliana, lo mucho más ¿Dónde está el día? A ver, pero me voy a ir a ir a la boca ¡Ah! ¡Y aquí, 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 aquí! ¿Dónde está el día? Ahora me dice que puedo bajar, ¿no? ¡Ey, Raya, tú! ¡Bácalo, bácalo! Ok, ven en un modo... Cuéntame... ¡Vamos! 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 ¡Eva, Paula! Casa de agua... super economica Cácerata de Cuba No sé si hay agua... ¿Qué es? Porque mi cuadro queda así ¡Ay no lo... ¡Ay agradecí! ¡Vamos, cómo! Me lo enseñé ahí, ¿no? ¡Que tienes... es que no lo enseñé, no? ¡Hola, tú me lo enseñé! ¡Yo! ¡Y sacátate!